Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 5 minutos del día miércoles 24 de agosto de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Sigue apostando a tu suerte con Baloto y Revancha. Ahora, conviértete en el sexto multiafortunado del 2022 con los 5.000 millones que entrega Baloto y los 3.300 millones que da la revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto y la primera balota es la número 21, 2-1. Segunda balota, 14-1-4. Tercera balota, 36-3-6. Cuarta balota, 26-2-6. Quinta balota, 18-1-8. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 7, 0-7. ¡Mucha atención! Para Revancha, los primeros 5 números son 24-2-4. 2-0-2, 40-4-0, 6-0-6. 32-3-2. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 5, 0-5. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.